Inversión de la prefectura en la recuperación de la laguna de San Martín. El gobierno provincial está poniendo 15 mil dólares, también pone una parte el municipio de Girón, también el gobierno parroquial de San Gerardo. Esta es una minga, una minga que incluso nosotros vamos a ver la posibilidad también de poner maquinaria cuando sacamos el curiquingue, luego bueno eso va a la asunción, pero como esto va a tomar algún tiempito, ojalá podamos poner también maquinaria, porque son 28 hectáreas. Apertura sin permisos de una vía en el área protegida de El Chorro. Es nuevo, en realidad no conocía, no conozco quién habría aperturado, y para aperturar una vía siempre se necesita la autorización del Ministerio del Ambiente. Si no hay autorización del Ministerio del Ambiente, simplemente tiene que sancionarse a los responsables, no sé exactamente quién lo habría realizado. Y sin permisos, pues el Ministerio del Ambiente entiendo que habría iniciado un proceso de juzgamiento, incluso la Fiscalía podría ser. Arreglo de la vía que se paga peaje hacia El Chorro y recursos. Vamos a comprometernos para que se dé el doble tratamiento superficial bituminoso, en vista de que no es tan transitado como para poder hacer asfalto. Con doble tratamiento superficial bituminoso va a durar unos 10 años bajito, además si se hace un buen cuidado de las cunetas no va a haber inconveniente. Claro que esa obra cuesta 300 mil dólares, es bastante, pero hemos pedido que el municipio aporte algo, y si nos cancelan esos recursos vamos a destinar para El Chorro. Si la memoria no me es infiel es 3.5 kilómetros, o sea, no es pequeñita, no es un kilómetro, por eso es lo que cuesta más de 350 mil dólares la vía. Bueno, si no hay, nosotros tenemos previsto hacer constar en el presupuesto del 2021 para hacerlo todo, y ojalá en este año por lo menos se pueda hacer un kilómetro. Estudios de ascensor eléctrico en El Chorro. No, precisamente para evitar que se distorsione, que rompa con el paisaje, es que se están haciendo los estudios. Nosotros pensamos ya construir el ascensor, pero era mejor hacer un estudio integral, el estudio nos dirá por dónde hay que hacer, pero el tema es que con un ascensor, ¿qué ayuda? Primero que actualmente solo se llega al primer chorro, pero para subir al segundo chorro se requiere de una hora y media, casi dos horas, para poder acceder allá. Y además, allá no pueden llegar los niños, no pueden llegar las personas de la tercera edad. En cambio, con un ascensor eléctrico creo que sí va a ser súper novedoso, y sobre todo va a ser que llegue hacia el segundo chorro, y ahí sí el potencial turístico va a crecer exponencialmente, pero todo va a depender de los estudios. La actubones y la falta de comunicación con los socios de Copro Girón. La idea es restablecer esa empresa que estuvo quebrada, pero eso fue en la anterior administración, estuvo quebrada, pero este rato nosotros hemos inyectado recursos económicos, y tenemos y está valorado en dos millones de dólares esta compañía, de los cuales el 80 y un poquito más tiene la prefectura, pero cuentan también con la participación de la comunidad. Nosotros queremos, una vez que ya esté potenciado quizás de un par de meses, ahí sí ya invitar no solamente a los de Copro Girón, sino todos los que quieran participar a hacer, ojalá esa empresa algún rato no sea de la prefectura, sea de la comunidad. No hemos tenido últimamente reuniones, por eso, por la pandemia nos ha dificultado bastante. Ahora se llamarán Lácteos Quimsacoche en honor a la defensa del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!